Iniciamos actividades en esta FILEI 2023 y nos acompaña alguien que no necesita presentación. Estamos con Rommel Pacheco, quien abrirá estas actividades a continuación de la inauguración del stand Ágora del CENTE en esta FILEI 2023. Rommel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta FILEI, en este stand. Contento, muy feliz de haber estado. El año pasado estuve de una manera semipresencial y virtual. Ya en este 2023, yo creo que todos nos moríamos de ganas de estar ya oliendo los libros, como se dijo ahorita. Este libro que presenté aquí, justamente se publicó hace un año despuesito de los Juegos Olímpicos. Se llama Cómo ser el mejor del mundo. Y en las conferencias y pláticas que he dado para empresas y universidades, el plasmarlo, pero ya en ocho capítulos, bastante sencillo, bastante fácil, ligero. Y son experiencias de vida, experiencias en el deporte, fuera del deporte, que yo he vivido obstáculos, cosas alegres, cosas tristes, donde cualquier persona que lo lea le va a llegar el mensaje de que sí se puede. Y justamente este libro, de una manera relajada, sencilla y con ejemplos, te lleva por ese camino de motivación, pero también de experiencias de vida hacia conseguir tus objetivos y tus metas. Lo tienen, muchísimas gracias, Rommel. O llegar a ser medallista, medallista olímpica, por supuesto. No olviden seguir estas actividades desde Yucatán, la FILEI 2023. Muchísimas gracias, el CENTE dice presente. Palabra de maestro. Fera Internacional de la Lectura, Yucatán 2023. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.